Matías, 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 ¿qué te pareció el partido? Un harto gol, vuelven a convertir, yo creo que es lo importante de estos partidos, ¿no? Sí, la verdad que es positivo, vinimos a jugar un amistoso contra un gran rival, yo creo que competimos igual a igual y eso es importante. Hablaban de que servía para ir aceitando el equipo con el torneo de la Copa Chile, me imagino que igual sacan buenas lecciones, más por jugar contra un grande como River. Sí, eso y también hay chicos que no venían teniendo minutos, que hoy lo hicieron, y lo hicieron muy bien, sobre todo los chicos del club, creo que lo hicieron de gran manera, así que contento por ellos. ¿Es muy importante que los jugadores chicos, o sea chicos, los que no han generado minutos, se incorporen a este equipo? ¿Qué crees que con River era la oportunidad para que pudieran lograrlo? Obvio, jugaron contra un rival importantísimo, uno de los más grandes de Argentina, de los que mejor juegan y estuvieron a la altura, eso es muy importante, porque va a generar una competencia en el plantel y confianza también para ellos. En plano general, ¿cómo viste el equipo? River sabemos que aunque venía con alguna suplencia, es un equipo grande de Argentina, el más grande, ¿cómo lo viste tú? No, muy bien, nosotros también teníamos muchas bajas, ellos también, muchos suplentes, pero se compitió igual a igual, ellos tienen un ritmo más alto por jugar en otra liga, por ahí que se juega más física que la nuestra, pero yo creo que estuvimos a la altura y sacamos cosas muy positivas para de acá en adelante. Y lo último, te encontraste con Pablo Solari, me imagino que hubo un abrazo especial con él, con el pasado. Sí, obvio, Pablito es un amigo, estamos en contacto siempre, así que muy contento por el presente que tiene. Muchas gracias.